es que al final la grabación yo te la envío a ti al conferencista y las personas que estén interesadas en tenerla, volver a escuchar la conferencia pues se dirigen directamente te escriben a tu correo y tú te encargas de repartirla si no tienes inconveniente por supuesto y finalmente esta es una excusa que tenemos nosotros para generar comunidad a veces nos da algo de timidez escribirle al conferencista entonces a través de la grabación se vuelve una buena excusa para generar relaciones a ver, los que me conocen saben que nací con la tecnología contando en mi vida en mi vida anterior era ingeniero en sistemas así que la tecnología es algo que tengo todavía muy disponible, así que vivo mi oficina es esto, la virtualidad si bien trabajo en muchos países de América estoy muy conectado así que va a ser un placer poder responder poder estar atento a cualquier pedido que me hagan no solamente de la presentación de hoy sino el material o lo que necesiten saber Muchísimas gracias Mariano y otra pregunta con respecto a la metodología yo te apoyo con las preguntas te puedo interrumpir cuando haya una pregunta pertinente al tema o quieres dejarlas al final ¿cómo quieres manejar la sesión? No, no, me gustaría que esto sea convertir esto en un taller en un compartir de experiencias así que por favor interrúmpeme si estás te voy a pedir si estás atento al chat para hacerme cualquier pregunta que consideres ya que lo que tengo para compartir es justamente abrir un espacio donde podamos podamos intervenir todos y podamos aportarse y que hagamos este espacio algo muy nutricion Muchas gracias Mariano no siendo más el auditorio es tuyo yo me desaparezco pero quedo aquí tras bambalinas para cualquier cosa que necesites Bueno, gracias yo quiero aprovechar no solamente está Diana en este espacio es una persona que quiero mucho es quien nos representa en Colombia sino también está Inesto Rico que es la persona de confianza nuestra compañera de este camino a la maestría en el país del Perú y seguramente veo que hay mucha gente más que nos está acompañando no quiero nombrar uno por uno pero les agradezco que estén aquí así que si me permiten voy a abrir entonces la presentación que tengo hoy para compartir con ustedes ¿se la están viendo ahí? Sí, Gustavo o cualquier cosa ¿me ayudas? Se está moviendo perfecto, sí Perfecto ¿se ve bien así o hace falta que la amplíe? No, ahí está perfecto Bien Bueno me gustaría hoy compartir unos 13 años aproximadamente que vengo recorriendo este camino del coaching hace ya muchos años quizás no parecen tantos ¿sí? el famoso tango dice 20 años no es nada y justamente 13 años parece todavía mucho menos tiempo aunque en este en este camino que he comenzado hace 13 años en el coaching he podido recopilar alguna información tengo algunos indicios de que puede estar faltando en este camino hacia la maestría y me encantaría poder compartir esta experiencia con ustedes muchas veces escucho y observo que se ofrecen muchos programas de maestría en el coaching que la gente cuando termina de formarse como coach quiere saber y ahora ¿cómo sigue esto? ¿sí? qué puedo hacer hace 13 años que me dedico a formar coaches en varios países comencé en Argentina seguí por Uruguay luego fue Colombia Perú Ecuador México estamos comenzando formaciones en Estados Unidos y como imaginarán hay muchas personas que se han formado y son profesionales son coaches y me dicen Mariano ¿cómo puedo seguir profesionalizándome? quiero llegar a ser un master coach hoy nos nos convoca la ICF institución como decía Gustavo que hace muchos años que tomé contacto con ella primeramente para certificar nuestro programa como ACTP nuestro programa de formación después hace unos 6 años aproximadamente vimos la necesidad en Argentina de poder encontrar un espacio de conversación hace 13 años que participo en la Asociación Argentina de Coach Ontológico Profesional pero quería dar una mirada mucho más amplia quería trascender las fronteras de mi país vimos que la ICF era un lugar donde podíamos desarrollar compartir nuestras ideas y seguir profesionalizando el coaching a ver qué es lo que muchas veces recomiendo cuando las personas se acercan a mí y me dicen Mariano y ahora qué puedo hacer terminé de formarme como coach profesional tengo una certificación un aval de la ICF y quiero ver qué otras cosas hacer y lo que les digo y a veces no es muy bien tomado digo por favor comienza a hacer prácticas de coaching y trata de lo posible de no hacer otro programa no salgas de hacer coaching ontológico a pasar otro tipo de coaching o a otra disciplina suplementaria comienza a hacer prácticas de coaching comienza a generar esa práctica que requiere la ICF para acreditar por lo pronto tu ACC tu PCC en camino a la maestría en el coaching ya que muchas veces confundimos que el coaching tiene que ver solamente con teorías con herramientas y no digo que no sea así quiero ser muy claro y responsable en esto no digo que hayamos aprendido las 11 competencias que hayamos identificado que la ICF nos proveía o nos proponía una metodología para desarrollar a mi juicio muy competentemente la práctica del coaching profesional pero cuidado muchas veces por aferrarnos a las teorías a herramientas perdemos lo que es la esencia del coaching cuando un coach y esto hablo de mi propia experiencia de haber formado cientos y cientos de profesionales en muchos países de América lo que observo es que cuando veo que un coach centra su atención a herramientas que muchas veces se publicitan convenientemente lo más probable es que si se enfoca en esa atención se pierde justamente la esencia de un master coach quiero ampliar esto quiero ser muy cuidadoso vuelvo a repetir no estoy diciendo que las herramientas las técnicas no resulten efectivas digo que para poder recorrer el camino a la maestría hacen falta otras cosas más que justamente algunas de ellas quiero compartirlos con ustedes lo fundamental es que el master coach desarrolle incorpore una actitud minimalista ya que vuelvo a repetir muchas veces hablamos de herramientas habilidades que tiene que tener un master coach pero fundamentalmente poco se sabe sobre esa actitud minimalista que se espera de un master coach y esto tiene que ver con ir a la esencia del coaching hoy los invito hoy los les propongo que dejen de preocuparse por adquirir nuevas herramientas por dejarse seducir por técnicas que justamente nos separa de ese libre espacio que se va co-creando en la relación coach y coachee y justamente es lo que es la esencia del coaching hablamos de poder en las 11 competencias hablamos de generar confianza e intimidad con nuestro cliente hablamos de una presencia de una escucha atenta hablamos de poder realizar el coach que pueda desarrollar sus preguntas poderosas eso lo ha permitido una toma de conciencia o sea podríamos recorrer de ida y de vuelta las 11 competencias y las 11 competencias muchas de estas habilidades que se espera para un master coach están indicadas a veces pasan inadvertidas y hoy justamente es lo que quiero traer a este conversatorio para que podamos compartir entonces lo que espero de un master coach es que aquel coach profesional que inicia ese camino hacia la maestría pueda ir de a poco desaprendiendo patrones de pensamiento creencias profundamente arraigadas que lo que hace es que esa relación coach y coachee no pueda darse y a veces me preguntan y me pregunto ¿cuál es el mayor obstáculo que suele tener un coach que inicia su camino hacia la maestría? primero darle mucha mucha prioridad a los conceptos a las preguntas no digo que el coach no deba preguntar ¿sí? algunos estarán preguntando que estoy lo que estoy diciendo tal vez va contra lo que explica tan claramente la ICF a través de sus 11 competencias no lo que digo es que nuestra conversación interna esa conversación que muchas veces los coaches mantenemos con nosotros mismos acerca de cuál es el mejor camino cuál es la pregunta que debo hacerle qué me está diciendo mi coachee todo eso lo que hace es justamente bloquea la capacidad de tener una escucha generosa con nuestro cliente muchas veces lo que observo en los coaches aprendices aquellos que están haciendo sus primeras horas de vuelo es que están muy atentos a completar ese vacío que se genera cuando el silencio se hace presente ¿sí? aquellas personas que hoy están aquí que se han formado como coaches aquellos que tal vez están iniciando su proceso de aprendizaje seguramente recordarán o tienen presente lo difícil que a veces resulta mantener el silencio una conversación de coaching la ICF hace mucho énfasis los evaluadores cuando evalúan conversiones de coaching a nivel profesional el cómo el coach puede mantener el silencio ya que ese es un espacio muy rico muy nutricio para que el coachee pueda hacer sus propias preguntas hasta aquí me van siguiendo por favor cualquier pregunta como decía Gustavo al inicio me gustaría no las tengo aquí disponibles las puedo poner pero si no tengo aquí que me acompaña Gustavo para poder hacérmelas cualquier pregunta que surja hasta ahora sin preguntas todo claro fantástico bueno entonces sigo aquí bien estoy leyendo acá todo claro perfecto bueno gracias entonces es importante poder identificar cuando nuestra propia conversación interna lo único que hace entorpece esa intimidad esa esa confianza e intimidad que vamos co-creando con nuestro cliente es importante poder estar muy presentes en la conversación de coaching para que ese espacio sagrado que se crea entre coach y coachee pueda ser respetado desde el silencio desde la presencia plena y es de una escucha generosa observo observo en mi rol como formador que muchas veces ante ese silencio tenso que se genera en la relación coach y coachee el coach no sabe mantener ese silencio y lo que utiliza son las preguntas para rellenar espacios en blanco cuidado con eso justamente lo que lo que está esperando lo que nuestro cliente nuestro coachee está esperando que como coach como master coach pueda generar un contexto de escucha tal donde el coachee pueda expresarse con total libertad ya que muchas veces en lugar de utilizar las palabras para comunicar o informar las utilizamos como escudos para eludir evitar desviar convencer y muchas veces hasta protegernos a nosotros mismos y cuando siento esa esa tensión de que no sé qué preguntar seguramente a algunos nos resultará conocida esta expresión no sabemos qué preguntar y ahí justamente cuando recomiendo que la escucha se profundice mucho más que dejemos de tener esta conversación interna esta vocecita que nos habla a nosotros mismos y profundicemos la escucha y esperemos que ese coachee pueda expresarse con claridad con confianza y fundamentalmente con una con una libertad plena que da la escucha atenta es importante y estamos siempre a tiempo en reenfocar el camino si siento que mi camino hacia la maestría del coaching está únicamente enfocado en seguir estudiando seguir leyendo vuelvo a repetir soy un ávido lector me encanta me encanta leer me encanta estudiar pero que eso no entorpezca nuestro camino tenemos que minimizar nuestra intervención tiene que ser mucho más minimalista y también tienen que empezar a aparecer más que la técnica en sí mismo otras distinciones que un poquito más adelante las voy a compartir Mariana que hay una pregunta dice Sandra estamos hablando del silencio después de una pregunta o los silencios en general y hay dos manitos hay una manito levantada de Lismaya colina no sé si quieras interactuar con ella directamente o que o hacemos preguntas únicamente por el chat no va a ser un placer poder compartir interactuar si me permite primero le quisiera responder a Sandra ambas la pregunta después mejor dicho el silencio de las preguntas es fundamental cuando hacemos una pregunta y no tenemos necesidad ni de aclararla ni apuro por hacerle alguna pregunta más y dejamos después de la respuesta un espacio de silencio lo que ocurre es que la pregunta que hice y no sé si se ve en la imagen va a seguir profundizando es como una espiral descendente le hice la pregunta y mi coachee mi cliente me la respondió pero mantengo el silencio para que dejar que esa pregunta cuya respuesta se hizo presente siga igual profundizando y si doy un espacio de silencio vamos a ver que el coachee no se va a sentir incómodo y va a empezar a poder expresar muchas cosas más que esa pregunta sigue explorando pero también tener espacios donde nos enfocamos tanto en la escucha con nuestro coachee cuando no nos sentimos presionados por decir algo mantenemos espacios que para muchos coaches tal vez sin la experiencia suficiente es un espacio de incomodidad es un espacio donde mi escucha está generando un contexto tal que el coachee puede comenzar a hacerse sus propias preguntas ¿sí? no sé si te respondí la pregunta Sandra ok y mientras tanto Luz Maya cuando quieras puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta que tenías para Mariano Luz Maya ok parece que parece que se arrepintió tiene algún problema con el sol ok bueno si no que Luz Maya si nos está escuchando que la hagan en el chat y cualquier cosa tú me la lees ¿sí? porque si presto atención en el chat escriben tantas personas la verdad que es un gusto que estén participando pero me pierdo de lo que estoy diciendo así que te agradeceré que cualquier pregunta me la hagas me la explícite por favor Gustavo aquí Sandra nos dice que sí le quedó claro y que muchas gracias ok gracias Sandra un gusto un placer poder darte una respuesta entonces importante reenfocar el camino en el coaching profesional la intervención es más simple de lo que a veces ocurre ¿sí? cuando nos estamos formando y esto es una actividad que realizo habitualmente a veces los alumnos me miran con cierto desconcierto cuando les digo que una conversión de coaching a nivel master a nivel maestro es mucho más simple de lo que parece si escuchamos una conversación de hecho hay muchos espacios que la misma ICF ofrece para poder escuchar a master coach haciendo coaching vemos que que parece una conversación libre de toda técnica libre de todo formato vemos que es como una danza entre el coach y el cliente ahora para hacer eso es importante desaprender muchas cosas esto no significa que nos olvidemos de nuestra profesión de psicólogo de consultor de abogado no me refiero a que nos olvidemos de quienes somos en nuestra profesión anterior digo desaprender tal vez mucha técnica he formado contadores he formado psicólogos psiquiatras consultores abogados maestro creo que ya no me quedan muchas profesiones por formar y digamos si el discurso es similar van a tener que aprender la técnica de analizar la técnica de aconsejar o lo que surja y eso quizás es lo que más nos cuesta a los seres humanos justamente esto de reenfocar el camino significa poder darle más más liviandad a una conversación de coaching significa dejar de pensar no proponer no diagnosticar no impulsar soluciones para posibilitar que el coaching deje fluir su creatividad la semana pasada no la semana pasada no perdón la anterior aquí en Argentina hubo un primer simposio internacional de coaching ontológico profesional que desarrolló la federación internacional de coaching ontológico profesional y recuerdo unas palabras que mencionaba uno de los maestros del coaching ontológico Julio Lalla y decía por favor por favor les pido a todos los coaches éramos 500 personas estaban presentes coaches de 18 países decían por favor no vayan con el discurso a una conversión de coaching suelten el relato suelten la técnica brinden a su coachee la mejor experiencia de su vida es importantísimo y ahí veo Sandra y perdón la curiosidad de estar leyendo dice que bueno que la de coachee que vamos a tener silencios y que también que existan eso también es parte será para otra conversación otra oportunidad también es parte de no generar falsas expectativas cuando tenemos un primer acercamiento a nuestro cliente poder explicar qué va a pasar y qué no va a pasar en la conversación y cuál va a ser mi comportamiento y qué puede esperar de mí como coach y qué es lo que no va a tener de mí como coach ¿sí? los invito a que recuperemos la capacidad de asombrarnos ¿sí? es una palabra que justamente fin de semana pasado en dos cierres de formación en mi querida Colombia mi querida Bogotá les comentaba a los alumnos a mis colegas recuperemos la capacidad de asombrarnos ¿sí? asombrarnos ¿qué significa? sin sombra ¿sí? cuando nos asombramos habitualmente abrimos los ojos ¿sí? nos sorprendemos es cuando ya sentimos que no hay sombra en aquello que observamos cuando la luz nos alumbra y es recuperar justamente esto que teníamos muy disponible cuando éramos niños la capacidad de asombrarnos hoy ¿sí? consideramos que la capacidad de asombra es algo que no es tan tan disponible en nosotros pareciera que un coach tiene que saber de todo y justamente la invitación es recuperar esa capacidad de asombrarnos posibilitar que el coachee ante una pregunta ante mi silencio ante mi vulnerabilidad mi paciencia mi compromiso y otras cosas más pueda asombrarse de lo que el coaching y yo como master coach le pueda dar recuperemos esa capacidad de asombrarnos para permitir decir que el cliente nuestro coachee deje fluir su ingenio para que una nueva mirada aparezca dando claridad hasta donde ese momento solo persistían las sombras ¿sí? esta palabra tiene mucho para decirnos y mucho para enseñarnos y vuelvo a repetir incorporemos esta palabra no solamente a una conversación de coaching sino también a nuestra vida y entonces de lo que he compartido hasta aquí ¿qué necesitamos para entender esta travesía? a ver me gustaría si me permiten ya que la pregunta es algo que convive conmigo hace muchos años ¿qué opinan? ¿qué necesitamos para este camino a la maestría en el coaching? leo atentamente el chat danzar con el coachee Roland bienvenido práctica 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 presencia exactamente Sandra muy bien Diana mucha práctica confianza Marta no saber eso es algo que vamos a trabajar hoy lo voy a tratar curiosidad sí señor ¿qué tal Pedro? práctica recurrente liviandad muy bien humildad así es Diego otras de las cosas que hoy también vamos a compartir arriesgarnos el ADN del coaching escuchar explorar guau cuánto soltar vulnerabilidad liviandad confianza presencia despojarnos de juicios de críticas apertura guau cuántas cuántas cosas irreverencia ¿sí? intuición muy bien todo esto que armonía acallar el ego bien creo que nos podríamos pasar lo que resta del encuentro hablando de todas las distinciones capacidades habilidades que debe tener un master coach para poder iniciar ese camino a la maestría yo voy a compartir algunos ¿sí? algunos que habitualmente que habitualmente no encontramos bibliografía creemos que sabemos de lo que estamos hablando pero cuando llega el momento de decirle a un master coach a esa persona que tal vez ha sumado sus 2.500 horas de coaching que puede demostrar ante la ICF que ha recorrido un camino y está en condiciones de presentar sus grabaciones cuando el evaluador le dice faltó faltó vulnerabilidad faltó curiosidad faltó alguna de las cosas intuición alguna de las cosas que ustedes tan claramente mencionaron el coach no sabe no sabe cómo entrenarlo no sabe dónde buscar no sabe entiende de qué están hablando pero no sabe cómo poder desarrollar esa competencia o identificar esa distinción yo y algunas de las que ustedes trajeron las he resumido en este camino hacia la maestría hablo de presencia hablo de escucha una escucha a un segundo o tercer nivel hablamos de una escucha generosa de una escucha profunda paciencia si algo que que únicamente pareciera que lo relacionamos con monjes tibetanos o personas que pueden llegar a sobrellevar situaciones muy tensas o confrontativas vulnerabilidad humildad todas estas ustedes la nombraron el silencio la confianza y la simpleza y la simpleza algunas de estas en lo que resta del encuentro de hoy las voy a estar nombrando voy a profundizar un poco y algunas otras serán para algún otro momento ya que como se imaginarán aquí hay mucho para trabajar en este camino hacia la maestría una de las primeras cosas que todo coach aprende es aprender a escuchar si y seguramente si nos retrotraemos a ese momento en que nos nos enseñaron la escucha como como cambiaba el paradigma de la comunicación ya que decíamos que quien da sentido a lo que habla es quien escucha si no hay si no hay alguien que esté dispuesto a escuchar la persona que habla tal vez no tenga sentido que hable entonces volver a identificar realmente la llamada hacia la maestría es poder entender qué hablamos cuando hablamos de escucha ya que cuando hablamos de escuchar la mayoría de nosotros creemos que sabemos escuchar en mi caso cuando me formé en coaching decía a partir de mi formación como coach me di cuenta que en toda mi vida que en ningún momento de mi vida había escuchado a ninguna persona no de la manera que ahora identifico que ahora he practicado y que ahora puedo utilizar en una práctica de coaching en la misma profesión del coaching muchas veces la escucha es una habilidad muy poco desarrollada seguramente si ofrecemos talleres de comunicación efectiva de oratoria va a haber mucha gente que se anote les puedo asegurar que si ponemos un curso de escuchatoria no va a haber mucha gente que esté dispuesta a hacerlo porque creemos fehacientemente que sabemos escuchar muchos consideran lamentablemente que escuchar es algo elemental hasta llegamos a confundir oír con escuchar y por eso mismo no se le presta la suficiente atención aquellos que llevan algunos años desarrollando la práctica de coaching profesional ya tendrán la conciencia suficiente de decir y saber que la escucha es algo fundamental es algo fundacional si no hay escucha una conversación de coaching la presencia la confianza la intimidad las preguntas poderosas la comunicación directa y todas las demás competencias no se hacen presentes en el coaching pareciera muchas veces que la escucha es una competencia adquirida por todos los que practican esta disciplina pero también sabemos que no es así no todo coach que se precie de serlo tiene una escucha tan profunda tan empática tan generosa que permite al coachee poder solamente por el contexto de escucha darse cuenta de de esa brecha que no le permite lograr lo que quiere lograr en cualquier ámbito de su vida es importante dedicarle tiempo a desarrollar esta competencia esencial central fundacional que es la escucha de un master coach si a ver no es que tengo que hacer un curso de escucha para master coach no ustedes mismos lo dijeron práctica práctica y práctica yo recuerdo aquellos que me conocen me habían escuchado en más de una oportunidad comentar que bueno practiqué cerca de 20 años artes marciales cuando era muy joven y durante muchos años y mi maestro me decía Mariano para lograr ser maestro en arte marcial tienes que practicar 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 y practicar y me decía la maestría está a la vuelta del aburrimiento y esto lo traigo también a esta disciplina tenemos que escuchar escuchar practicar la escucha practicar la escucha ya que la maestría en el arte de escuchar está a la vuelta del aburrimiento cuando ya estamos aburridos de escuchar es que es un indicio claro que estamos comenzando a entender qué es la escucha esa escucha silenciosa atenta respetuosa sin ninguna otra intención que el propio objetivo de la exploración cuando logro acallar mi voz interna logro acallar mis juicios mis interpretaciones cuando no sé ya muchas veces veo coaches que me dicen sí ya sé lo que le pasa es un tema de autoconfianza es un tema de valores digo no por favor sí sáquense eso de la cabeza eso justamente es ruido que está evitando que escuchen atentamente sí a continuación cuando comparta otras de las distinciones que es el silencio muchas veces los coaches dicen no si estoy callado y en silencio ya es indicio que estoy escuchando y estoy en silencio sí estar callado no significa estar en silencio y también tenemos que distinguir esta sutil diferencia y lo mismo estar en silencio no significa que estoy escuchando la pregunta es que estoy que estoy conversando conmigo mismo que estoy pensando eso es justamente lo que me está alejando de este de este camino hacia la maestría hasta aquí vamos bien mientras leo me permite un poco de agua sí aquí hay una pregunta aquí Mariano dice el estado de ánimo del coach influye en su intervención con posibilidad de hacer espejo con el coach qué alertas se pueden tener para darse cuenta ok bueno importantísimo gracias por por tu pregunta bien sabemos que los estados de ánimo las emociones me predisponen a la acción y si estoy preocupado confundido angustiado triste desilusionado cualquier otra emoción que sienta que no me permite estar presente en la conversión de coaching eso lo va a percibir el coachee eso que puedo disimular mi estado anímico la verdad que no se lo cuenten porque no es creíble el coachee se da cuenta de mi nerviosismo de mi preocupación de mi falta de interés de mi tristeza entonces es importante que el coach y el master coach fundamentalmente pueda poder identificar claramente sus estados emocionales internos ¿para qué? para que desde la vulnerabilidad me estoy yendo del tema pero me parece muy importante tu pregunta desde la vulnerabilidad poder compartir con el cliente a ver me permites unos minutos quiero compartir algo contigo te estoy escuchando atentamente y esto que me estás diciendo me está afectando me siento preocupado no sé qué preguntarte no sé cómo seguir poder compartir lo que estoy sintiendo si se generó durante la conversación para que el coachee entienda primeramente que soy humano que soy vulnerable eso al contrario de lo que puede pensar que puede afectar mi imagen al contrario el coachee va a identificar que soy un ser humano que soy vulnerable que soy confiable soy transparente y eso va a generar una mejor relación de confianza e intimidad con el coachee si vengo desde una experiencia anterior a la conversación es importante que podamos poner a disposición de nuestro cliente nuestras habilidades para poder salir de esa emocionalidad para eso existen diversas técnicas disciplinas herramientas para poder salir de esa emocionalidad y poder estar en una emoción neutra para brindarme al servicio de mi coachee importantísimo y por favor recalco esto no no considerar no tratar de disimular mi estado emocional porque el coachee lo percibe y eso afecta la relación que vamos co-creando si no sé si te respondí la pregunta a ver si si no mala ok vamos siguiendo y ok bueno si surge si surge lo ampliamos o aclaramos gracias a ver como decía antes para comenzar a escuchar no se requiere únicamente estar callado si podemos estar callados y nuestra cabeza es un torbellino cuidado con eso la batería escucha no solo se sustenta en el silencio exterior sino también una profunda tranquilidad interna un master coach no solamente escucha con sus salidos también escucha con su alma esto puede ser y perdón si para muchos yo sé que aquellos coaches que ya vienen recorriendo un camino esto que comparto con ustedes da mucho sentido otros quizá que recién están comenzando sus primeros pasos en el coaching pueden resultar un poco esotérico ¿sí? o muy espiritual a ver el coaching tiene ¿sí? todo un dominio espiritual no digamos no confundir espiritualidad con religión ¿sí? he formado judíos ortodoxos católicos ortodoxos he juzgado distintas personas distintas religiones y nunca ha afectado la formación como coach en su religión me estoy refiriendo a esa conexión entre almas que se produce cuando el coach está con una escucha muy atenta exactamente gracias María Andrea justamente esto de no tiene que ver ¿sí? con con lo religioso sino tiene que ver con lo espiritual con esa con esa conexión profunda con esa presencia ¿sí? profunda y atenta que va co-creando el coach con su cliente si tú escuchas para algo lo más seguro esto es indiscutible lo más seguro es que no escuches ¿sí? cuando tú escuchas para identificar cuál es el kit de maestro y ustedes van a decir pero a ver muchas personas que están aquí presentes me van a decir Mariano tú nos has dicho en alguna oportunidad que tenemos que estar escuchando el kit de maestro sí esto es como aprender a andar en bicicleta y al principio tenemos que ponerle rueditas si no nos caemos esto es como aprender a caminar para aprender a caminar nos caemos aproximadamente tenemos 1800 caídas ¿sí? no podemos esperar decir no primeramente voy a esperar que mis padres me den toda la técnica de cómo hay que caminar cuál es la dinámica voy a estudiar toda la dinámica la biología del caminar para después animarme a caminar no camino y me caigo el coaching es lo mismo ¿sí? comenzamos a coachar equivocándonos prueba y error sabiendo que cada persona que tengo frente a mí es un ser único no existe otra persona igual sobre la faz de la tierra entonces es importante que en estos primeros pasos que damos en la profesión del coaching nos valemos de herramientas nos valemos de técnicas dinámicas que pueden ser hasta como bastones que nos nos permiten ir caminando seguros por este camino una vez que comenzamos a recorrer este camino que comenzamos a practicar la escucha comenzamos a soltar toda herramienta y es ahí donde la dejo la técnica suelto la técnica y comienzo como ustedes dijeron a danzar comienzo a volverme más más simple más minimalista más vulnerable más paciente más confiado y algunas otras cosas más lo importante es que en la la co-creación la conversación del coaching que es esa comunión de almas que se produce que el coach no escuche no escuche para encontrar una respuesta no escuche para identificar qué es lo que le está pasando al cliente no escuche para algo porque no vamos a estar escuchando en la maestría en el coaching lo simple es bello y lo poco es mucho y yo sé que algunas personas que están aquí tal vez esta frase no les guste mucho lo poco es mucho pero la maestría del coaching es soltar todo lo aprendido cuanto menos menos protagonismo tiene el coach esto ustedes lo saben uno de los indicios para evaluar una conversación de coaching profesional es cuánto habla el coach y cuánto el coachee bueno no digo que el coach permanezca durante toda la conversión en silencio pero sí gran parte del silencio cuando el coachee comienza a hacerse él mismo sus propias preguntas eso es indicio que vamos por buen camino no tengamos miedo que nuestro coachee se haga sus propias preguntas no significa que va a dejar de contratarme como coach al contrario ¿sí? esta esta conexión que estoy logrando esta asistencia que estoy brindando desde la maestría en el coaching está permitiendo que hasta él mismo se haga sus propias preguntas y si eso no es poderoso entonces ¿dónde está el poder del coaching? a ver María Andrea dice Mariano en un camino de humildad de saber que somos vulnerables hacia un camino de sabiduría compartir a descubrir bien descuento algunos de los presentes saben estoy terminando espero que a fin de año lo pueda finalizar estoy terminando un libro que hace varios años comencé que es el camino a la maestría ¿sí? no por nada este taller que me invitó la ICF a desarrollar que es un nombre y es un poco mi investigación de muchos años de poder identificar cómo prepararse un coach profesional para el camino a la maestría y encontré que por ejemplo tomando lo que María Andrea comparte en el chat hablar de humildad de vulnerabilidad de sabiduría son palabras muy lindas son palabras que quedan bien decirla pero cuando queremos saber cuando queremos identificar qué hacer para poder ser humilde cómo hacer para poder transitar la humildad nos damos cuenta que no hay técnica que valga no hay conocimiento el ser humilde se hace no se nace ni tampoco es un don que se transmite de uno a otro tenemos que practicar la humildad para ser humildes es como practicar la bondad para ser bondadosos entonces vuelvo vuelvo a la esencia de lo que quiero compartir ¿sí? el asombrarnos y el empezar a tomar conciencia que hay muchas cosas más allá de la técnica que no debemos dejar de lado y que es importante recuperar para este camino hacia la maestría cuando un master coach escucha con su coachee los coachee gradualmente se escuchan a sí mismos vuelvo a repetir cuando esa escucha del master coach escucha generosa atenta está disponible los coachees poco a poco comienzan a escucharse a sí mismos y eso es importantísimo porque gran parte de los conflictos que traen a una conversión de coaching tiene que ver con que no me escucho y seguramente han tenido muchas conversaciones de mi pareja no me escucha mi madre no me escucha mi hijo no me escucha pero también hay una gran cantidad de personas que inconscientemente vienen al coaching a buscar una respuesta y tal vez la respuesta es empezar a escucharse a sí mismos cuando podemos ser un espejo de un cristal de muy buena calidad que no deforma la imagen y permitimos que nuestro coachee se vea tal cual es sin distorsionar esa imagen el coachee no solamente comienza a verse a sí mismo sino también comienza a escucharse a sí mismo ¿sí? ¿resulta claro esto? por favor no se queden con ninguna pregunta no me comprometo a responderla porque no tengo todas las respuestas pero por lo menos la podemos abrir y compartir entre todos ok gracias 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 por por su feedback ok y entonces y si no está presente la escucha ¿qué hacemos? puede suceder que el coach deje de preguntar poderosamente puedo dar un ejemplo a ver vuelvo para atrás Carmen bienvenida tú puedes explicitarme a ver un ejemplo hablé de varias cosas y no sé específicamente a qué te refieres o me puedes escribir o puedes habilitar tu audio mientras tomo agua o te leo o te escucho si quieres con el audio Carmen levanta tu voz y yo te abro el micrófono y el video mientras Carmen vence el tema técnico dice Harold esto de escuchar de sí mismo no es otra cosa que tomar conciencia de lo que está pasando conmigo mismo tal cual tú lo dices más claro imposible lo que ocurre muchas veces es que no tenemos espacios de escucharnos ¿por qué? porque estamos contaminados de música de publicidad radio televisión whatsapp email facebook twitter y otras cosas más ¿sí? y con todo eso justamente tenemos tanto ruido interior que no tenemos tiempo de escucharnos a nosotros mismos si el coach me espeja no solamente de lo visual sino también desde desde la distinción escucha lo que se va a abrir es algo indescriptible ok Gabriela sí es fluir relajarte y también algunos condimentos más lo que significa poder acallar tu voz interna porque puedes estar relajada y fluida y tal vez tengas alguna intención en la escucha son pasos aquí no hay no es algo digamos no es polarizado si escuchar o no escuchar podemos tener una gama infinita de colores cuando de escucha nos referimos bueno Carmen decía me refería a la presentación anterior si quieres preguntarlo hacerme la pregunta Carmen la leo y te la respondo ¿qué otro término usarías en vez de poderosamente amigo Pedro? siempre me sonó fuerte a ver hago referencia a mí no me genera digamos la utilizo porque la palabra poderosamente el poder es poder hacer ¿sí? justamente en la formación de coaching cuando trabajamos la palabra poder entendemos entendemos la definición que habitualmente nuestras culturas utilizan con respecto al poder que pareciera que es algo nocivo pero para hacer digamos estar alineado las 11 competencias cuando hablamos de preguntar poderosamente ¿sí? hago expreso textualmente la competencia digamos preguntar poderosamente digamos si quisieras cambiarla por otro nombre te invitaría es algo más del coach si les genera algún ruido esta palabra ¿sí? mi experiencia es que el coach cuando hablo de poder no le genera ninguna conversación limitante ¿sí? cuando yo pregunto poderosamente es que mis preguntas están abriendo la posibilidad ¿sí? tienen el poder de cambiar la realidad si no son preguntas intrascendentes preguntas que pasan inadvertidas aquí Diana Elena dice posibilitablemente bueno encontrar una pregunta la ICF encontró en esa en esa palabra quizá el resumen de todo lo que queremos expresar no me pelearía ni con esta palabra ni con ninguna otra ahora como dice Pedro si la pregunta esta palabra que utilizo le genera alguna incomodidad a mi cliente bueno poder cambiar y poder quizá utilizar un lenguaje más directo más acorde a mi cliente para que eso no le genere ningún tipo de incomodidad aquí estamos hablando entre en un contexto de coaching ¿sí? yo quizás no le voy a hablar a mi cliente de poderosamente no poderosamente voy a utilizar el mismo lenguaje del coachee para eso uso la comunicación directa parece poco humilde no sé qué te refieres Pedro pero bueno es es encontrar sí poderosamente puede ser ¿no? digamos una palabra no sabemos lo que puede disparar en cada persona pero vuelvo a repetir aquí la usamos explícitamente o está una competencia que la ICF ¿sí? ha elegido y estamos dentro de un contexto de coaching yo quizás ahora tomando conciencia no voy a usar esa palabra con un cliente si es que él no la utiliza ¿sí? porque estaría justamente no utilizando una comunicación directa con él ¿sí? y si dejo de preguntar de esta manera poderosa o no para no generar ninguna controversia es posible que también los acuerdos puedan tomar otro rumbo ¿sí? se desvirtúa a partir de la escucha de una escucha no presente no genuina no profunda se desvirtúa mi asistencia como coach y también todo plan de acción todo lo que a partir de una toma de conciencia del cliente resulte aunque pueda ser eficaces también pierde su norte porque no estoy escuchando el coach puedo puedo en esta falta de escucha atenta y generosa puedo quizás no estar escuchando alguna limitación que tenga con este compromiso que acaba de adquirir imagínese un coachee que ha hecho todo un proceso de coaching ha llegado a tomar conciencia y ahí ya siento como coach que ya tengo resuelta la conversación me relajo ¿sí? suelto y comienzo a escuchar de una forma previa empiezo a escuchar a ver cómo va a ser mi coachee para resolver esto tendrá las habilidades comienzo a dejar que ese ruido interno afecte la escucha y tal vez me pierdo la posibilidad de poder hacer algunas preguntas que permitan chequear si realmente el coachee está en condiciones de lograr aquello que está declarando querer lograr la escucha atenta generosa está presente durante toda la conversación sino de otra manera el progreso del coachee se va a volver trabajoso para él y para mí como coach no va a fluir esa danza que hoy decían que ustedes comentaban no va a fluir se va a trabar y las soluciones que puede encontrar el coachee las acciones posibles aquello que se está comprometiendo pueden resultar por diferentes superficiales y esto se transmite o se traduce que posiblemente el coachee al siguiente encuentro cuando venga y le pregunte cómo le fue con eso que se comprometió en el encuentro anterior me diga no me funcionó no funcionó como esperaba o ocurrió todo o aquello poder volver a estar en esa escucha atenta y generosa y olvidarnos descartar que la escucha pueda ser definido como no hacer nada a veces los coachees están esperando que como coaches regalemos esos espacios de escucha atenta y generosa los que tenemos inconvenientes en sostener ese silencio esa escucha atenta y generosa somos los coaches que estamos recorriendo nuestro camino aquellos coaches que todavía estamos reiniciando este camino a la maestría y nos sentimos incómodos pareciera que si no hacemos preguntas a nuestro cliente no estamos siendo efectivos la verdadera la verdadera escucha es una de las competencias que realmente en nuestra vida menos valoramos lo decía anteriormente menos estudiamos y también menos enseñamos no dedicamos mucho tiempo por varios motivos primero porque nuestra cultura no hay una cultura valga redundancia de escuchar atentamente si bien el coaching lo expresa lo utiliza y lo entrena lo perfecciona todavía en mi juicio falta mucho mucho por recorrer mucho camino para recorrer mucho entrenamiento nuestra parte para poder tener mucho más disponible nuestra capacidad de escucha la verdadera escucha esa escucha atenta generosa posibilita que en lugar de que el coach entienda al coachee lo comprenda el coachee comienza a hablar consigo mismo y ahí es donde el master coach se vuelve más ligero más minimalista y más transparente más simple la simpleza es otra de las competencias otra de las distinciones que si bien hoy no la vamos a trabajar en profundidad es importante poder tenerla disponible ustedes habrán escuchado a sus maestros a sus mentores en sus prácticas de coaching cuando decimos que un coach pregunta poderosamente es porque la pregunta es abierta es concisa es simple eso también habla de simpleza cuando la pregunta requiere de una explicación cuando son preguntas cerradas preguntas múltiples hay donde volvemos al coaching complicado y el coaching no es complejo lo hacemos complejo porque es lo que tenemos aprendido durante toda nuestra vida las cosas las cosas simples parecieran que no son importantes desarrollar una verdadera escucha con esa presencia atenta dista mucho de solo estar en silencio y si no presten atención que podemos estar en silencio mirando una película y alguien nos viene a hacer una pregunta y estamos tan ensimismados y tan conectados con eso que ocurre que la persona está en transparencia no la escuchamos ni siquiera a veces percibimos su presencia y estamos callados estamos en silencio nuestra mente no para un instante de conversar hasta cuando estamos durmiendo a través de los sueños no paramos constantemente estar conversando diciéndonos cosas evaluando diagnosticando eso no es estar en silencio eso es tener ruido mental que afecta esa comunión entre almas que hablamos anteriormente a ver Max excelente no solo vale la pena el silencio la escucha en todo momento es oportuno de asombrarse esa es la invitación que hago hoy estemos más atentos a nuestros niños son grandes maestros a veces buscamos currículums de no digo que no de hecho yo lo hago busco maestros de los cuales pueda aprender y tal vez no miramos a nuestro alrededor que tenemos la maestría de alcance de la mano la naturaleza un buen libro los niños nos enseñan todas estas cosas que hemos desaprendido nos hemos olvidado de respirar correctamente nos hemos olvidado de preguntar estamos muy preparados para tener respuesta a todo sin entender que los seres humanos y más en estas nuevas culturas en las cuales estamos inmersos y aquí haciendo trayendo una frase muy conocida es estamos muy bien preparados con respuestas para un mundo que ya no existe cuando tenía toda la respuesta me cambiaban todas las preguntas por eso es que mi invitación es que volvamos el coaching el master el master coach se vuelva mucho más liviano mucho más simple que se dé la capacidad de asombrarse fabiola tú has traído todo un tema un tema que es parte de este libro que estoy escribiendo la maestría del coaching tiene que ver con el momento presente ni estar angustiado por un futuro que no existe ni estar frustrado angustiado perdón no estar angustiado por un pasado que pasó en el presente y no solamente porque a veces hay personas que me dicen pero a ver nunca medité relaciono la meditación con disciplinas orientales yo soy católico voy a la iglesia rezo no medito no te confundas si la meditación puede ser un camino pero hay otros caminos también para meditar puedo meditar activamente puedo ir caminando corriendo y conectarme con la naturaleza conectarme con mi respiración en la forma en que camino no es solamente hace poco leyendo un libro de un famoso monje vietnamita decía que a él le preguntaban si la mejor posición para meditar era estar sentado dice el estar sentado no tiene nada que ver ni con la meditación ni con la iluminación sino dice creería que muchas muchos gallos muchas gallinas pasan a veces días y días sentados y no son seres iluminados entonces quitémosle un poco el halo de misticismo que a veces nos sugiere este tipo de prácticas y cuando hablamos maestría muchas veces pensamos que el maestro es alguien que permanece ajeno al mundo ajeno a las tentaciones alguien que ha dedicado toda su vida a practicar no hace falta llegar a ese extremo pero sí revalorizar la escucha poder tener esa plena conciencia ese disfrutar del momento presente Carmen dice cuando el coach responde mucho más de lo que se le pregunta ¿está bien dejarlo decir todo lo que sea aunque se pase el tiempo de la sesión? a ver estimada buena pregunta estimada Carmen dependiendo el momento en que se encuentra el coach a ver ¿a qué me refiero? voy a dar unos ejemplos si yo estoy iniciando una relación de coach y coach y quiero generar confianza e intimidad competencia número 2 de la ICF confianza e intimidad con mi cliente seguramente dejaré que mi cliente me cuente me hable de él me cuente cómo es el mundo en el que vive pueda pueda expresar lo que siente le dejaré el tiempo porque es una muy buena forma de generar confianza una persona comienza a confiar en nosotros cuando nosotros nos interesamos en lo que le pasa a él entonces en ese espacio cuando iniciamos una práctica de coaching mi sugerencia no significa que tenga que ser así mi sugerencia es que dejemos que el coach se exprese dejemos que el coach pueda contarnos lo que nos pasa ¿sí? y interesémonos en los intereses del coaching aquello que al coach empieza a medida que vamos desarrollando la relación y comenzamos a enfocarnos en lo que el coach ha venido a buscar ahí mi responsabilidad como coach es poder trabajar lo que el coach ha venido a buscar esta conversación ¿eso qué significa? significa que voy a ser explícito a mi coach y lo voy a interrumpir y lo voy a traer tantas veces a la esencia de la conversación como sea posible para el coach no va a ser ninguna sorpresa porque lo dejé muy explícito ¿sí? imaginémonos por ejemplo a ver mi coach está comprometido con mejorar una relación con su jefe eso es lo que quiere trabajar y comenzamos la conversación ya venimos trabajando en ese ámbito venimos explorando y veo que mi coach tiene una capacidad de ser muy locuaz o sea muy conversador y cada vez que le pregunto por ejemplo ¿sí? hagamos una un breve ejercicio le pregunto a mi coach a ver ¿cómo te gustaría que fuera la relación con tu jefe? y mi coach dice bueno a ver te cuento Mariano yo hace 10 años que trabajo en esta empresa comencé a trabajar en esta empresa porque mi padre ya trabajaba en esta empresa te cuento mi padre es inmigrante italiano hace 30 años que vivimos en este país que trabajó en Italia veo que la conversión se está yendo para otro lado que está hablando mucho que está explicando mucho entonces lo voy a interrumpir con mucho cuidado con mucho respeto con mucho amor y decir a ver vuelvo a repetirte la pregunta que te acabo de hacer tal vez no resultó clara mi pregunta está enfocada en ¿cómo te gustaría que fuera esta relación con tu jefe? para el coach no va a ser una sorpresa estimada Carmen porque aclaramos convenientemente que mi responsabilidad es que el coach logre aquello que por sí mismo no está pudiendo lograr entonces lo voy a tener la conversación las veces que yo considere que se está yendo ustedes dirán pero Mariano es tu propio juicio que se está yendo a ver sí la pregunta es ¿qué tiene que ver el poder la inmigración de su padre en los años 30 cuando vino a Italia? entonces ahí lo chequeo es más puedo no llegar a dictarlo como que se está yendo la conversación puedo preguntarle decirle a ver quiero detenerte un segundo si es tan amable quiero hacerte una pregunta ¿qué relación tiene lo que viniste a trabajar que es mejorar perdón la relación con tu jefe y la historia de tu padre cuando en los años 20 vino al país y que él me pueda decir ¿sí? que él pueda decir si tiene o no relación y a partir de eso cómo quiere seguir conversando recuerden que el coachee siempre siempre tiene el dominio de la conversación pero también recuerden que soy responsable como coach de poder acompañar al cliente a aquello que está queriendo lograr a partir de mi asistencia o sea que no puedo dejarlo que converse de los 45 minutos que tenemos a los 30 que se pase gran parte de la conversación hablando detalles sutilezas ejemplos que no tienen que ver con la esencia de lo que vino a trabajar si Carmen resulta claro esto Carmen tiene levantada la mano Mariano se la logra voy a abrirle aquí micrófono y bueno adelante Carmen buenas noches bienvenida déjame abrir tu micrófono Carmen ya te veo ahí lo tienes cerrado ahora sí buenas noches Mariano un gusto cómo estás qué tal un gusto escucharte gracias sí ya había respondido por el chat sí bastante claro tu ejemplo Mariano muchas gracias ok bueno Carmen un placer gracias por por abrir estos espacios de diálogo de debate que sirve seguramente a todos los que están aquí participando gracias a ti un placer gracias entonces donde y el amor el amor estimado Roland lo atraviesa de punta a punta si el amor es parte de su ADN como trayendo unas palabras que algunos de ustedes hoy comentó es la esencia si no hay amor no hay coaching si habrán escuchado decir que si no hay quiebre declarado por el coaching no hay coaching yo diría que si no hay amor de nuestra parte como coaches dediquémonos a cualquier otra cosa ese amor ese amor como menciona Maturana ese amor por el otro como un auténtico otro que es el respeto si no confundamos amor con con esa digamos con otra con otras emociones que tal vez hacen que se pierda la esencia ese amor de poder dar lo mejor de mí estar presente estar con todas estas capacidades a flor de piel para que la experiencia que vea sea indescritible que sea totalmente de posibilidades para el coaching totalmente somos seres amorosos no hace falta que conozcamos la biología del amor lo que expresa Maturana somos seres amorosos nos movemos hacemos el sentido de nuestra vida es el amor podemos decir ser felices sí pero justamente es lo que nos genera también el amar el amar a un otro el amar a mí mismo así que gracias Roland por traer es algo que a veces lo damos por obvio y también es gran parte de todo lo que hacemos cuando escuchamos activamente volviendo a la escucha sin intención alguna con el simple hecho de escuchar permitimos hoy lo decía uno de ustedes se adelantó en esta presentación permitimos que la conciencia se haga presente en el coach y renazca un nuevo ser a ver María dice María y Andrea nos cuesta hablar de amor por lo que relacionamos entre dos personas parejas esposos sí totalmente amor algunas de las muchas acepciones que tiene es sin muerte amor sin muerte es doy lo que doy doy lo que doy sin miedo a que me pase nada me abro abro mi corazón lo que pasa que entiendo culturalmente somos afectados en una cultura donde muchas veces se desprecia al otro ser humano se lo somete no quiero entrar en temas tan digamos tan sutiles o quizás tan sensibles pero vivimos quizás en una sociedad donde el amor no está tan presente pero confío confío y por eso hago lo que hago y por eso formando coach hace muchos años creemos que podemos sembrar esa semilla del cambio seamos el cambio como decía Madma Gandhi sigamos el cambio que queremos ver en el mundo y creo que con la escucha con el amor con la presencia la vulnerabilidad con con esto que se ha dado a llamar el coaching y que es una posibilidad para muchas personas podemos demostrar que somos seres amorosos y que no tenemos ninguna conversación interna que que nos evite poder comunicarnos desde el amor se podría decir dice Max que la ontología del hombre es parte fundamental de Master Coach sí ese es el sentido independientemente de la formación que tengamos hoy a ver el otro día en este simposio de coaching ontológico decían que nuestro apellido era ontológico pero el nombre nos reúne a todos seamos sistémicos seamos life coaching que seamos independientemente de lo ontológico veo que cualquier persona que se dedica a esta maravillosa disciplina por lo menos mi experiencia es que lo hace no solamente con una gran vocación de servicio sino una gran vocación de amar al otro y el otro a partir de esta experiencia también aprende a ser amado bueno cuántas preguntas y me pondría a leer todas escuchar con la ingeniería del niño que cuando preguntes porque realmente no sabe la respuesta de antemano desde ese asombrarse sí a ver está bueno muchas veces me preguntan Mariano y a tus hijos cuando te preguntan papá ¿por qué tal cosa? ¿qué haces? ¿le respondes? ¿o le dices para qué? no soy coach ¿sí? el monstruo ontológico como suelo decir no me atrapa digamos soy un ser humano común y corriente como todos ustedes lo que sí es importante identificar que el por qué en muchas etapas de nuestra vida es muy importante el chico necesita el niño necesita saber por qué y por eso pregunta quiere entender cómo funcionan las cosas quiere entender cómo se va construyendo su realidad ahora llega un momento en el cual ya cuando hemos aprendido a justificarnos a contarnos historias que nos evitan lograr lo que logramos ahí sí empezar a tomar con ciencia que el por qué llegó a su fin ya todo lo que nos podía haber dado el por qué ya está ahora empezar a preguntarnos el para qué ¿de qué manera se les salió una sesión de coaching cuando el coach siente más amor por otros más que por sí mismo? bueno ahí sin traer justamente iría si te doy una respuesta en este momento a tu pregunta Arturo estaría diciendo justamente lo que lo que no lo que no promuevo ¿no? te tendría que dar algún diagnóstico cada coach es un mundo aparte que una persona le hayan enseñado tenga creencias creencias muy fuertes muy arraigadas que el ser humano debe ofrecerse al otro que no está bien es algo que es malo reconocerse a sí mismo que eso es ser egoísta etcétera 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 y a partir de identificar cómo esas creencias le cierran posibilidades a nuestro coach es empezar a abrirle posibilidades para que empiece a reconocerse a sí mismo que pueda empezar a generar esa autoconfianza ¿sí? poder identificar que si no empieza amándose a sí mismo difícilmente pueda amar a otros entonces no puedo darte una respuesta porque no toda persona requiere el mismo tipo de asistencia el mismo tipo de acompañamiento había que ver realmente cómo mi intervención cómo la escucha permite que el coach tome conciencia de qué creencia de qué hábito de qué de qué historia le contaron y hoy se cuenta que digamos que le cierre posibilidades para ello y si eso le está cerrando posibilidades porque puede ser que la persona ponga mucho en la afuera y que se esté olvidando de la adentro y tal vez sienta que así está bien como está entonces nosotros no tenemos por qué cambiarle si él no lo pide cambiarle su interpretación de la vida nuestro salario es el darse cuenta del coachee no deberíamos esperar más ¿no? eso es entregar lo que tenemos para dar Pedro no entiendo bien a qué te refieres si es tan amable y tienes la posibilidad de escucharte así me puedes ampliar y si es alguna pregunta que me haces o es una reflexión no sé si te dejo a ver si te conectas y te escucho Pedro te va a ayudar seguramente Gustavo y si no ahí está es lo que reflexiona ok es lo que reflexiona ok bueno gracias por tus reflexiones siempre tan acertadas Pedro y entonces hablamos de la escucha pasamos superficialmente por el silencio y la pregunta que muchas veces me hago y me hacen y aquí ¿qué papel juega el silencio? el silencio oportuno puede ser la mejor forma de aceptar y recibir el silencio le deja espacio a la pluralidad cuando está el silencio disponible todo emerge el silencio es el idioma de Dios todo lo demás es una mala traducción ¿sí? y esto lo tomo leyendo días pasados una una entrevista que un que un periodista le hacía a la madre Teresa de Calcuta le decía madre Teresa usted ¿qué hace cuando le reza a Dios? dice yo cuando le rezo lo escucho dice ¿no le pide nada? no simplemente lo escucho ¿y Dios qué hace? ¿qué le responde? nada él solamente me escucha si no puedes comprender eso entonces no puedes comprender qué es la vida esto es lo que quiero decir ¿sí? de poder conectarme a ese nivel ¿sí? estamos hablando de seres iluminados ¿sí? no digo que lleguemos a ese nivel pero la invitación es poder dejar que el silencio permita que el coachee sea sea quien necesite ser para poder tomar conciencia de aquello que hasta ese momento todavía no está pudiendo ver ¿sí? esto resulta claro por favor hablo de Dios ¿sí? y lo podemos entender como el misterio de la vida como el universo ¿sí? no quiero por favor que nadie se sienta afectado hablo de Dios como desde lo plural ¿sí? no hago referencia a ninguna religión en particular ¿alguna pregunta hasta aquí que quieran hacerme alguna consulta? ¿qué tanto tiempo puede ser un silencio? uy, qué pregunta excelente a la cual no tengo respuesta es el tiempo justo ni más ni menos es como en no sé si alguno de ustedes que están aquí hay gente de Uruguay hay gente de Argentina si es como bailar el tango ¿cuánto tiempo detiene la pareja para iniciar la próxima ¿sí? el próximo movimiento y el tiempo necesario el tiempo en que ambos acuerden ¿sí? pero dice pero si no hay conversación ¿cómo nos podemos de acuerdo? con la mirada ¿sí? voy a sentir internamente voy a sentir que es el momento el momento de dejar de estar en silencio el momento de decir algo de preguntar algo aquí tiene que ver algo que tampoco es muy entrenado que es la intuición es como la danza es como la danza yo hablo del tango porque es bueno una danza que conozco una danza que realmente amo mucho pero esto aplica en cualquier tipo de danza ¿sí? lo observo en la salsa lo observo en el malambo una chacarera en una marinera tratando de bueno Fernando Flores como vecino nuestro no quiero entrar acá hay muchas personas de Uruguay vamos a entrar en discusión si finalmente Carlos Gardel argentino uruguayo no quiero tengo muchos amigos aquí uruguayo no quiero generar un conflicto internacional pero es más hace algunos años en una en un congreso que que tuve tuve el placer de asistir y me invitaron como expositor en Bogotá desarrollé un taller que se llamaba conversando al ritmo del tango ¿sí? y justamente tiene que ver con que las 11 competencias se expresan a través del tango y el tango se expresa a través de las 11 competencias para responder para responder a lo que me me decía Marta ¿cuánto tiempo? la propia práctica te lo va a ir indicando al principio vas a tenerlo muy poco tiempo vas a sentirte incómoda y vas a hacer una pregunta para el ser del paso vas a empezar a animarte cada vez más a dar más tiempo a soltar más los espacios de silencio cuando cuando observes cuando observes cómo reacciona tu cliente tu coachee ante esos espacios de silencio y lo nutricio que le puede resultar te vas a ir animando cada vez más a veces puede ser que te dilates más el tiempo la falta de experiencia y te das cuenta que la incomodidad se hace presente pero no es 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 dependiendo la persona que tengas enfrente dependiendo a cómo te sientes tú ¿sí? por favor no pongamos tiempos no querramos medirlo porque creo que ahí se estaría perdiendo cuando lo lo querramos rotular clasificar medir se va a perder justamente la esencia del silencio ¿sí? ¿sí Marta? a ver Max a ver la reflexión ¿qué haces? ¿podría decirse que el asombro es la esencia del coach y el silencio la mueve la escucha son la trilogía de vida del coach y el coachee? wow qué bueno Max te felicito por esta por esta tan tan maravillosa síntesis que has hecho no estoy en condiciones de decir si es la trilogía pecaría de vuelta pecaría tal vez dejar algunas otras distinciones competencias habilidades que tal vez deberían estar presentes ¿sí? soy un poco enemigo muchos muchos me piden muchas veces me piden defineme el coaching dime cómo puedo cómo puedo a una persona que me pregunta qué es el coaching describirlo y le digo a ver cuenta tu experiencia ¿sí? yo te puedo dar algunas definiciones mías de Echeverría de Fernando Flores de grandes maestros no, no a ver no me refiero a mí como un gran maestro digo Echeverría Fernando Flores y yo siento que todavía soy un eterno aprendiz a lo que me refiero es traten de encontrar su propia explicación cuando algo lo queremos describir rotular encasillar delimitar estamos quitando todo ese poder y perdón Pedro pero todo ese poder que realmente permite que el coaching se exprese con todo su esplendor y que como coach o como con master coach me permita asombrarme presencia atenta cuando la presencia es profunda es atenta y cuando esa presencia y esa atención no están presente esa intervención que hasta ese momento podía ser minimalista esa atención y esa presencia que podía ser respetuosa tal vez se pierden tal vez brillen por su ausencia la conexión ligera pero profunda en la relación que se genera entre coach y coachee no está presente desaparece cuando los master coach están presente plenamente en un proceso de coaching este proceso fluye danza y lo podemos llevar adelante de una manera sorprendente y sin ningún tipo de esfuerzo y es ahí cuando esa belleza indescritible se hace presente facilitando el proceso y todas las acciones resultantes esto también viene a la mano con la simpleza ¿sí? ahí en la definición de Max ya nos estamos quedando te das cuenta entre el silencio y la moya y la escucha son importantes y puede ser una trilogía y tal vez la base que sostiene todo eso puede ser la simpleza puede ser la humildad puede ser otras cosas más minimalista perdón ¿sí? minimalista perdón ¿sí? uso una expresión que tal vez no sea común minimalista es mínima ¿sí? se utiliza mucho esto en el arte se toma del arte es cuando tú ves un departamento una sala donde están paredes pintadas de blanco piso de cerámica blanca y tiene dos sillones en blanco y tal vez lo único que se ve es una una televisión en negro pero la decoración es mínima ¿sí? se habla de minimalista exactamente como el arte ¿sí? es perdón si utilicé una frase que tal vez no sea muy común perdón por ello pero hablo de lo mínimo ¿sí? lo mínimo indispensable para que el coaching haga presencia la pregunta es si nos relacionamos de la simpleza ¿para qué hacer difícil una conversión de coaching si podemos hacerlo simple? en nuestra cultura occidental nos ocurre algo muy particular frecuentemente lo simple es sinónimo de no importante de no profesional y en muchos casos perdón por la expresión sinónimo de estupidez ¿sí? escucho lamentablemente muchas empresas que cuando explico qué es el coaching y le doy cierto rasgo de simplicidad del otro lado recibo miradas desconcertantes porque esperan que la asistencia del coach sea bien compleja complicada que traiga técnicas orientales técnicas europeas técnicas norteamericanas cuanto más sofisticada es la técnica más compleja es la forma de implementar pareciera que fuera más efectiva exactamente María Andrea entonces eso es eso es un digamos una escenografía que no tiene nada que ver con el coaching cuanto más simple es más poderoso es así es y el coaching también ocurre esto les va a pasar si no le está pasando ya ahora que cuando no sé por ejemplo a un a un profesional que me contrata y le digo no tengo nada para decirte todas las respuestas están en ti solamente voy a escucharte si le explico cómo es la asistencia de un master coach me mira desconcertado y tal vez hasta pueda arriesgar decirme y por esto que no vas a hacer o por esto poco vas a hacer te voy a pagar y te voy a pagar lo que me estás pidiendo fíjense cómo culturalmente damos muchas más no digo en todo estas nuevas generaciones están cambiando mucho por suerte pero todavía seguimos siendo más amigos de lo complejo entonces volvemos un poco a lo que decía al inicio ponemos el énfasis en aprender técnicas técnicas cuanto más sofisticadas mejor a veces hasta difíciles de entender creyendo que esto es necesario para destacar que la disciplina es profesional y de esa manera le va a permitir a la persona lograr esos resultados esperados exactamente no quiero traducir de esto de hazlo simple ahí lo que pone Pedro el término Kiss la traducción sería hazlo simple tonto para ser un poco cuidadoso con las palabras ya que fue algo que se compartió anteriormente de ser cuidadoso con lo que decimos pero justamente hacerlo simple cosa que en muchas culturas pareciera que es sinónimo de poco confiable de poco profesional y esto va a permitir esto va a permitir es una condición casi sine qua non va a permitir soltar el control yo hoy les propongo y creo que si alguno de ustedes y a ver no estoy por favor ni menospreciando ni estoy considerando que las personas que están aquí no sean profesionales no sean maestros en coaching esta es una invitación a poder soltar el control poder lograr un mayor acercamiento con nuestro coachee y poder posibilitar eso que llamamos comunión comunión entre las almas bueno María Andrea no lo eres no eres coach seguramente si estás aquí es porque internamente hay hay alguna semilla ahí germinando que bueno que haya personas como tú interesadas a escuchar algunos que tenemos algunas cosas para decir ah ok bueno pero esto es cuestión de tiempo nada más aparte a ver lo importante es no creérsela si retomo esto que decía anteriormente y usando algunos versos de esta hermosa canción brasilera declarar un eterno aprendiz si ya que cuando consideramos que ya somos master coach tal vez caemos en la interpretación de que no tenemos nada más que aprender cuidado con eso también así es muchas gracias María Andrea por tu compartir y la pregunta tal vez del millón es ¿y cómo hago para soltar el control? si hasta ahora me gusta hacerle preguntas disfruto cuando hago una pregunta y muestro a través de mi asistencia que conozco que conozco la disciplina me gusta cuando mi coach se asombra me gusta hacer dinámicas jugar con él invitarlo a hacer algún ejercicio he hecho distintos tipos de formaciones que me han nutrido y todo esto que he aprendido ¿qué significa que lo tengo que soltar? ¿tengo que desaprenderlo? es importante rescatar la humildad con valor fundamental esa presencia atenta del master coach con simpleza con humildad va a ser quizá yo puse aquí suficiente y yo diría que no sé si suficiente pero por lo menos me va a permitir comenzar a recorrer ese nuevo inesperado camino que hoy tal vez ni siquiera podemos imaginar y no significa que sea desconocido y que no lo pueda imaginar porque no tenga la habilidad porque si realmente me conecto desde la humanidad desde la humildad desde la simpleza cada experiencia de coaching va a ser única asombrosa e irrepetible ¿sí? por eso digo que no lo podemos imaginar por favor no quiero que esto se pueda asumir como que no digo que cualquiera de los que están aquí presentes puedan tener una conversación de este tipo de hecho he observado personas que tal vez están iniciando su práctica de coaching y tienen un nivel de conexión humano con el otro coachee que sin saberlo está haciendo coach a un nivel de master coach o sea que de vuelta quizás todavía no tiene incorporada la técnica pero lo que hace es a un nivel humano tan profundo que cuando puede incorporar la técnica tal vez le permite tomar otro nivel de conciencia pero ya lo que está haciendo es lo que a muchos nos lleva a la vida poder entrenarnos exactamente Xiomara ¿sí? quien lleva el dominio de la conversación quien elige dónde quiere ir cómo quiere ir por dónde quiere ir siempre es nuestro cliente a ver si estoy pendiente de centrar el coaching en el foco de la conversación para que no se vaya los detalles se lo muestro esto no es tener el control tengo este dilema actualmente en mi práctica ajá qué interesante a ver lo que tú estás haciendo si es esto que te ocurre habitualmente no te conozco Silvia pero lo que ocurre lo que ocurre habitualmente es que cuando comenzamos con nuestras prácticas no por nada la ICF establece sus tres credenciales por cantidad de horas 100 horas 500 horas 2500 horas todo esto de poder estar acompañando al coachee y mostrarle cosas que están viendo son cosas que están son normalmente aceptables para un coach ACC y un coach PCC no está mal estamos yendo a otro nivel de profundidad estamos hablando cuando el contexto de escucha hace que ni siquiera y esto puede resultar para muchos tal vez hasta increíble escucharlo ni siquiera va a necesitar que le muestre algo voy a hacer un espejo tan pulido tan fiel tan perfecto que el coach se va a estar viendo a sí mismo en todos sus espacios de ceguera esto requiere para Silvia y para todos poder soltar el control poder arriesgarnos mostrarnos vulnerable escuchar cada vez más profundo quitar cualquier conversación interna el poder decir quiero que mi cliente se dé cuenta que no está escuchando y eso es lo que está afeitando eso no es escucha previa eso es escucha previa pero eso no es escucha atenta que él pueda vivenciar cómo cambiar su escucha a través de la experiencia que vive conmigo como coach eso es lo eso es lo simple que invito a hacer y que resulta tan difícil dado el entrenamiento que tenemos de poder dar respuestas dar soluciones dar consejos a la otra persona que nos viene a pedir un acompañamiento importante que el master coach primeramente aprenda cómo dejar de lado esa esa imperiosa necesidad de entender a eso me refiero Jimena y a todos ¿no? por lo que Jimena trajo recién es importante poder decir no tengo que entender nada lo que el coach vino a buscar es una escucha tan profunda que esta experiencia sea única y de esa manera también estoy evitando poder manejar esa relación que se va conformando que se va creando con el coach y esto es importante ¿sí? poder dejar de lado esa impiosa necesidad de entender y manejar de manera activa el progreso del coach sus dificultades y la relación de coaching no tengo que manejarle nada no tengo que hacer que tome conciencia yo realmente no tengo idea lo que el coach tiene que hacer a duras penas puedo llevar adelante mi vida ¿cómo voy a darle un consejo? ¿cómo voy a poder marcarle un rumbo si todavía no sé cuando se bifurca mi camino si tomar a la derecha o tomar a la izquierda? esto es lo que invito a que nos hagamos nuevamente conscientes y que esté disponible en cada conversación de coaching que tengamos a partir de ahora no importa si comencé mis prácticas de coaching empezar por lo menos a entrenarlo bien a ver aparece aquí una última una última un último slide con digamos agradeciendo a ustedes tenemos 15 minutos que me gustaría por favor poder responder preguntas escucharlos y poder aprovechar estos minutos que restan escucha hoy están muy poetas me gustaría conocerlos a ver después quizá le puedo pedir al amigo Gustavo que me pase sus datos para saber cada uno de ustedes algunos muchos de ustedes los conozco a muchos otros no y me gustaría saber por ejemplo si Jimena de dónde es María María Arsela Valladares de dónde es los veo que son muy poéticos y recorro mucho esta maravillosa América tengo suerte de conocer muchos países trabajar en muchos de los países latinoamericanos y me encanta Venezuela que bueno hagan eso por favor ahí está Venezuela voy he trabajado mucho en Caracas tengo excelentes excelentes amigos en Caracas peruana ¿cómo comenzaste tus prácticas de coaching profesional? wow a ver comencé hace 13 años como decía anteriormente en mi vida anterior era ingeniero en sistemas informáticos y hace 13 años aquí en Buenos Aires descubrí el coaching la primera formación de coaching que se da en ontológicos en Latinoamérica y cuando vi esa experiencia dije no puedo ser tan egoísta de poder quedarme con todo este aprendizaje para mí solo y dije voy a comenzar a divulgarlo a llevar la mayor cantidad de gente posible ¿de qué manera? formando coaches que pueden hacer lo mismo que yo hago pero con mejor calidad todavía y viajé comencé en México ya que en Argentina hace 13 años no había cultura de coaching comencé a trabajar mucho en México recorrí desde Tijuana hasta Cancún prácticamente todo México trabajé en coaching trabajé en Guatemala me dedico mucho a lo que es formaciones de coaching y coaching organizacional especializado en todo lo que es call center empresa de tecnología biotecnología escribí los únicos dos libros que se han escrito de cómo aplicar coaching a call center los he escrito yo así que con ganas de seguir haciendo muchas cosas seguir formando gente y seguir compartiendo esta que es ni más ni menos algunos pasos que he dado en todo este tiempo ay qué bueno Cusco bueno Cusco he trabajado en Cusco realmente me ha atendido de maravillas ¿qué más? ah tengo colegas ahí Diana Elena de Venezuela viviendo en Bogotá bueno un gusto estar de vuelta por Bogotá en febrero y la semana que viene estoy viajando a Perú así que bueno mis datos ahí en el sitio web pueden encontrar mi dirección de correo o pedírselo a Gustavo también para entrar en contacto para lo que necesiten si realmente para mí el coaching es una forma de vida es mi pasión y realmente todo lo que pueda compartir lo voy a hacer con muchas con muchas ganas puede dice Simena María no es posible que en este espacio nos muestres un poco con un ejemplo de la maestría de escuchar un Master Coach bueno no van a faltar esos espacios sé que la ICF en algunos capítulos estén atentos a la ICF acérquense a la ICF aquellos que residen en Colombia acérquense a la ICF hemos estado conversando realmente hay mucho mucho por hacer y contamos en que participen activamente para que todo esto sea posible poder tener conversaciones donde se muestren habilidades de Master Coach que ustedes puedan hacer ofrecerse como coachees mucho mucho por hacer estás en Pereira Colombia uy Pereira Olga Lucía también el eje cafetero he trabajado me han recibido tengo un gran grandes recuerdos de Pereira gente muy querida de allá estoy a punto de decirle certificar soy de Argentina bienvenida compatriota Oliver bueno Oliver conocido de Francia en Perú Harold de Cali en Cali hemos hecho formaciones de coaching también Cali Colombia también Héctor Pedro un amigo un amigo uruguayo un gran gran y querido amigo Adriana también de Cali que bueno que bueno gracias María Andrea la danza por lanzar juntos gracias espero que nos haya pisado a veces pierdo un poco la práctica de velar tango y alguna pisada que otra suele ocurrir Caracas gracias Xiomara de Caracas Harold un placer Harold un gran poeta sería de dónde Harold no sé si lo dijiste anteriormente ya que me ha gustado mucho tus compartires Roland un placer Roland nuevamente encontrarte por este espacio ok de Córdoba también he vivido en Córdoba en mi época de ingeniero vivía unos años en Córdoba de Bogotá que bueno Perú Lima María María Arsela Buenos Aires gracias Graciela Mayra Ecuador presente un gusto encontrarte por aquí gracias Sandra Sonia ¿quién más? Bogotá Sergio cuando el coach siente alguna inseguridad de sí mismo cómo hacer para atender una sesión pida coaching amigo por más que lleguemos a la maestría es importante que sigamos pidiendo coaching no olvidemos cualquier incompletitud que tengamos cualquier situación que sintamos que nos está separando de esta relación coach y coachee pidamos coaching todos tenemos espacio de ceguera gracias Claudia fue liviano a la vez profundo Fabián Ramos uy gracias maestro también desde Ecuador gracias Diego que tal Diego encontrarte nuevamente por aquí Diana Córdoba un cariño también a Córdoba tengo grandes recuerdos es otra ciudad que también me acogió de una manera muy querida Cristian un gusto gracias por y Paulina Paulina querida amiga bueno gracias gracias por haber hecho que esto sea posible ¿sí? a ver digo algo que a veces no quiero que se me interprete como una frase hecha si lo que hacemos los coaches no tendría sentido sin coachees no tendría sentido lo que hace un maestro sin personas que se acercan para poder aprender todo aquello que a veces hemos aprendido a veces por los caminos más largos con errores con frustración ¿sí? si podemos dotar y eso es una también invitación a todos los coaches ¿no? a poder compartir lo que hacemos simplificando lo que hacemos ¿sí? compartiendo desde la humildad desde la paciencia ¿sí? recordemos que no todos aprenden a nuestro propio ritmo seamos humildes seamos pacientes seamos amorosos seamos vulnerables ¿sí? todo eso no solamente nos va a permitir ir en ese camino hacia la maestría en el coaching sino también disfrutar lo que hacemos ¿sí? yo el día de ayer justamente hablando con una persona me decía ¿de qué trabajas? digo yo hace 13 años que no trabajo aquellos que trabajan en coaching van a ser a entender ¿sí? hace 13 años que no trabajo si algún día identifico que estoy comenzando a trabajar de coach voy a empezar quizá a ocuparme antes de preocuparme porque realmente esto es esto es un es un camino maravilloso ¿sí? no dudo que los que están aquí entenderán lo que estoy diciendo porque muchos de ustedes sé que lo sienten de la misma manera estamos a pocos minutos gracias María a pocos minutos Gustavo si está por ahí quería leer aquí hay otro en otro espacio de preguntas Ricardo Vignolo está diciendo nos tengo 69 años y cada día me sorprendo más con esta nueva profesión del coach Elmi Guevara dice desde la simpleza ¿en qué medida podría intervenir otras herramientas? llámese PNL constelaciones enneagrama etcétera etcétera en la maestría del coaching esto porque a veces hay una preocupación por llenarnos de cursos y más cursos ok a ver importante lo que tú dices y esto por favor no es no es para que me crean lo que digo es solamente mi experiencia mi compartir tengo la responsabilidad hace 13 años de formar mucha gente como coaches profesionales con un aval de la ICF en muchos países y como decía anteriormente terminan el proceso de formación y el alumno con su certificado todavía digamos con la tinta fresca me dice Mariano ¿y qué sigue ahora? ¿hago PNL? ¿puedes hacer PNL? ¿hago me voy a la escuela matrística en Santiago? ¿puedes ir? ¿hago Conscious Business Coaching con el amigo Freddy Kaufman? ¿puedes hacerlo? ¿voy a hacer me voy a Europa a hacer o a Córdoba que tenemos un excelente coach Marco Leone a hacer coaching sistémico? ¿puedes hacer lo que quieras? pero hoy el mercado el mercado y se vamos a un hecho netamente digamos profesional el mercado hoy piden coaches profesionales ya hay instituciones que están pidiendo utilizando digamos utilizando la ICF como un estándar dice para este proyecto quiero un MCC quiero tres PCC y cuatro ACC ya es un estándar ¿sí? no invertamos tiempo o por lo menos invertimos tiempo en seguir educándonos no desestimemos no dejemos de lado la práctica de coaching profesional comenzar a hacer horas no por hacer horas en sí mismo comenzar a ofrecer el coaching comenzar a hacer una posibilidad para muchas otras personas ya que eso es lo que nos va a permitir ir hacia que venga la maestría en las formaciones por lo menos mi experiencia en maestrías en formación de distinto índole que ha hecho en estos 13 años no me ha enseñado a cómo ser más humilde no me ha enseñado a cómo ser más perceptivo cómo poder escuchar a la intuición no me ha enseñado a soltar el control al ser vulnerable habitualmente este tipo de enseñanza no se dan en las formaciones tradicionales eso la única forma de aprenderlo es transitando el camino que nos va a permitir llegar al profesionalismo del coaching poder aplicar algunas de estas cosas y muchas otras cosas más que seguramente irán descubriendo y encontrando en este camino y por favor no sumen solamente diplomas ya que eso no es no es la forma sí entiendo que es una forma de la cual en muchas otras profesiones identificamos que una persona es profesional esto tiene que ver dejar de aprender cosas desde la afuera y empezar a aprender cosas desde la adentro hemos vivido durante muchos siglos enfocándonos en que la felicidad está hacia afuera que todo lo que tenemos que conseguir está fuera de nosotros esta es una invitación de poder visitar un poco indagar un poco hacia el adentro y desarrollar estas distinciones que tanta falta nos hacen no sé si respondí tu pregunta pero no quiero ser muy respetuoso de hecho muchas veces recomiendo instituciones para seguir formándose pero que eso no evite no excluya la práctica de un coach que debe ser constante por eso también la ICF incorpora sus créditos de formación continua y acompaña que el coach esté siempre actualizado y la práctica también es una forma de actualizarnos que bien me uno a la última pregunta de Ricardo la última pregunta de la noche y es Mariano ¿tienes programado dar otra charla en este espacio? a ver si me invita si va a ser un gusto participo en digamos con mi escuela formadora en muchos países y en su momento he dado talleres en Argentina en Perú en Ecuador esta vez le tocaba digamos hacer un webinar es la primera vez que hago webinar en Colombia si bien hace 15 años que me dedico yo digamos fui la primer la primera institución que formó 100% virtual en Latinoamérica ese loco fui yo ¿por qué? porque conocía la tecnología era mi diario vivir así que comencé a formar mis primas formaciones eran 100% virtuales así que este espacio me resulta muy ameno realmente posibilita que las personas de distintos lugares como han expresado ustedes nos podamos comunicar así que será cuestión después de poder coordinar una conversación con Gustavo y encontrar algún otro espacio para compartir alguna otra experiencia No lo dudes Mariano entonces para ir cerrando y retomar los acuerdos que hicimos al comienzo la grabación la vas a tener tú las personas que estén interesadas en volver a escuchar el contenido de esta charla te pueden escribir a qué correo Mariano o dónde la pueden pedir Sí Primero me preocuparía que alguien pida la grabación de vuelta para escucharme ya ahí le haría coaching para ver si hay algún problema patológico un poco en broma pero no con gusto se pueden comunicar escribo a ver si puedo escribir aquí a ver escribí mi dirección de correo mvasquez arroba intercoachgroup punto com a ver si lo escribí sin falta ahí está esa es mi dirección de correo no sé si se ve ahí no me llegó a ver no no me permite no te permite a ver te pido por favor no sé por qué no me está dejando compartir el chat pero mvasquez las dos veces las dos veces con Z por favor que me ponen con S ya que es un vasquez gallego este mvasquez mvasquez arroba intercoachgroup perfecto gracias Inés gracias Inés Inés que Inés es una persona muy querida ya nos vamos a encontrar dentro de por el prontito una otra otra coach otra master coach que también está haciendo posible que el Perú se pueda se pueda formar y se pueda hacer esto replicar estas estas enseñanzas a mucha otra gente si me pueden mandar un mail cuando yo reciba la grabación va a ser un gusto poder compartirlo gracias 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 Diana también mis socias ya quedó claro ya estamos mis queridas amigas adelante igual hay un poco con atrevimiento cualquier pregunta que haya quedado aquí en el tintero que no se haya desarrollado también pueden dirigírselas por el correo ¿cierto Mariano? sí paciencia porque sí atiendo a muchos países muchos alumnos que habitualmente me escriben paciencia si justamente entrenen va a ser un buen entrenamiento para el master coach la paciencia pero el correo dice no se ve el mail no llega las personas que lo están escribiendo por favor nos ayudan nos lo pueden colocar es no donde dice exactamente a ver si a ver si pueden compartir fíjense si me están escuchando es es M de Mariano fíjense ahí debajo muchas gracias M de Mariano Vázquez M Vázquez la dos veces con Z arroba intercoachgroup www.intercoachgroup.com y si no entran a intercoachgroup.com ahí van a encontrar mis datos ahí también está mi correo se pueden conectar desde el sitio web así que va a ser gracias de vuelta Inés David gracias un placer realmente lo disfruté muchísimo gracias Gustavo espero que esto como ya hemos conversado tuve el gusto de conocerte personalmente días pasados que esto podamos hacer muchas cosas más para toda la gente que está interesada en el mundo del coaching porque ya habían trabajado en el coaching seguramente así va a ser y Mariano de parte de la ICF Colombia de todos los coaches que estuvimos hoy muchísimas muchísimas gracias por este compartir por enriquecernos por apoyar el crecimiento del coaching aquí en Latinoamérica muchas bendiciones y de nuevo muchísimas muchísimas gracias y a todos recordarles el próximo jueves es nuestra última sesión del año muchas gracias por este acompañamiento durante todo este año y estaremos organizando cosas nuevas para el 2017 a todos feliz noche Mariano feliz noche gracias a todos un fuerte abrazo desde esta Buenos Aires calurosa a toda Latinoamérica y a todas las personas que están de distintos lugares será será hasta cualquier momento y muchas gracias por estar realmente muchas gracias hasta pronto Gustavo un fuerte abrazo para todos feliz noche bendiciones gracias 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 Gracias.